Los reyados del Monterrey regresaron a la Sultana del Norte y están listos para recibir el juego de vuelta de la semifinal del clausura 2016 este sábado, cuando enfrenta las Águilas del América a quienes necesitan derrotar para acceder a la final. América ganó el juego de ida 1-0 y va a buscar clasificar al duelo por el título ante un complicado Monterrey que con su gente será mucho más complicado. Esperemos, lamentablemente no pudimos convertir porque eso es fundamental el gol de visitante, pero bueno, tenemos esa intención de que no nos conviertan y poder hacer un partido en el cual seamos contundentes. Para Luis Miguel Salvador, director deportivo de Rayados, no gustó el resultado en la ida, pese a que no se jugó mal y ahora espera las cosas sean diferentes. No nos dejó nada bien, nada a gusto, yo creo que ahí tuvimos opciones, desgraciadamente no cayeron, pero bueno, todavía faltan 90 minutos en nuestra cancha y bueno, para nosotros son nuestros 90 minutos del torneo, entonces creo que el equipo tiene toda la capacidad para sacar adelante, debemos detenerla. Pese a que se perdió en la ida para Luis Miguel Salvador, el equipo está más vivo que nunca. Estamos más vivos que nunca, va a estar la gente con todo, se va a hacer sentir el estadio, el equipo está bien y consciente de que tenemos que revertirlo si queremos aspirar a jugar la final. Gracias. 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 Gracias.